Mira, a mí me llama mucho la atención algo que leemos muy seguido es el tema de la dieta. Pensamos que dieta es comer sano, comer poco, el lunes arranco la dieta. No, no, no. Y que la dieta es la alimentación, o sea... El concepto de dieta es estilo de vida. Exactamente. Porque en definitiva, hoy, otro tema, genética. Hoy vamos más allá de la genética, epigenética. Hoy hablamos como el entorno, el pensamiento, la palabra, las elecciones, los lugares que uno elige para estar. Como todo eso forma parte de la nutrición. Nos nutrimos de eso, o sea, no solamente nos nutrimos de lo que comemos, nos nutrimos del entorno, de nuestros compañeros. Entonces es muy importante también todo ese concepto de dieta. Y dieta en realidad es estilo de vida. ¿A qué hago? Sí, perdón. No, que alguien había puesto ahí, me cansé, entonces ahora como de todo, pero con moderación. Y escuché, no sé quién de las tres fue que dijo, muy bien. Sí, claro. ¿Las tres? Es que coincidimos en eso, en el ámbito de la nutrición, porque es un poco lo que decía recién, ¿qué tenés en tu casa? Entonces, ok, te voy a dar las porciones que necesitas para lo que tenés que pesar, punto. Si comes de más, vos sabés que vas a aumentar de peso, porque la nutri te dijo, comete una porción de carne y vos comiste dos porciones de carne. Y es obvio que esto es calorías extra que se van a acumular como tejido adiposo y por ende vas a aumentar de peso.